Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. No puede ser. Vuelven a dejar fuera a Moisés Caicedo de Chelsea y se van a la ruina, el día de ayer, por la Carabao Cup, el Newcastle se enfrentó a Chelsea y en un sorpresivo resultado, las hurracas vencieron 2-0 al equipo Lenz. Es un tremendo resultado ya que de esta manera quedan eliminados de la Copa, un equipo que viene haciendo un buen papel en Premier League y también en la Conference League. Fue eliminado de esta Copa tan temprano y con tanta facilidad, algo que por supuesto sorprende, pero Chelsea tampoco le dio la importancia de vida al torneo, puesto que salieron con suplentes, pensando que era un torneo de segundo lugar, que sí lo es, pero que aún así creo que se debió tomar recaudos para ir en búsqueda de la competencia y tratar de ser campeones. Chelsea se confió, salió con jugadores que quizás no tienen muchos minutos y fueron vencidos a manos del Newcastle. ¿Por qué decimos que no salieron con sus máximas figuras? Porque algunos de ellos no fueron ni convocados. Entre los que se destaca a Moisés Caicedo, y es que el ecuatoriano para este compromiso no estuvo ni presente en la banca de suplentes, es decir, no fue convocado. El entrenador nuevamente decidió darle descanso al ecuatoriano que sabemos que es pieza clave en el equipo, y por eso mismo no lo quieren sobrecargar de partidos, quieren evitar en la medida de lo posible una lesión. Porque saben lo importante que es el ecuatoriano, pieza clave y titular absoluto en el equipo, uno de los mejores. Jugadores con un presente extraordinario, y por eso, para este torneo de segunda importancia según el entrenador de Chelsea, decidieron mejor no convocarlo, que no tenga minutos, y se notó la falta de Moisés Caicedo. El mediocampo de Chelsea no es el mismo, y Chelsea se vino abajo, no pudieron aguantar las arremitidas del rival y de esta manera termina perdiendo el partido y siendo eliminados de la Copa. Como para que se dimensione aún más la importancia de figuras como Moisés Caicedo en el equipo dirigido por Enzo Maresca. Y ahora les toca concentrarse en los frentes de la Conference League y en la Premier League. ¿Dónde ahí sí salen con todo? ¿Y dónde Moisés Caicedo brilla en su mejor expresión? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 32.000 suscriptores. Una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos. En todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.